Buenas tardes y buenas noches Buenas tardes y buenas noches Buenas tardes y buenas noches Y como utilizar ambos en combinación uno con el otro Vamos a empezar esta noche y voy a saltar a mostrarles un par de cosas De acuerdo, aquí en la gráfica principal tengo el dólar contra el canadiense Y si ustedes se dan cuenta tengo dos indicadores en la gráfica Estos dos indicadores que ustedes ven aquí Que uno está rojo y verde, tenemos diferentes colores, tenemos negro también ¿Qué es lo que nos están diciendo en este momento? Si yo miro las gráficas, ellos me están diciendo que nosotros tenemos dos indicadores Un indicador está basado en el marco de una hora Entonces vamos a llamarlo H1, el marco de una hora El otro indicador que nosotros tenemos está basado O nosotros lo llamamos el M15 El M15 es... Perdón, no estaba compartiendo pantalla ¿Sabes que olvidé? Olvidé mostrarles mis gráficas Vamos a compartirlas, gracias por avisar Entonces aquí tenemos... Vamos a dar un paso atrás Aquí tenemos las gráficas Y hoy es lunes, ¿saben? ¿saben? Es lunes Denme un descanso, es lunes Olvidé compartirles lo que estoy mirando, de acuerdo Pasa, me disculpo por eso Entonces aquí vamos, aquí están las gráficas Y en esta gráfica ustedes están viendo... Esto es SmartTrader.com, de acuerdo Ustedes están mirando dos indicadores Es el mismo indicador Pero está actualmente marcado en marcos diferentes de tiempo Entonces si miran ambos indicadores que ven aquí en la gráfica El primer indicador va a representar el H1 La información que está pasando en el marco de una hora De acuerdo, lo que está haciendo el marco de una hora Y el otro indicador, justo aquí Está diciéndome qué es lo que está haciendo el marco de 15 minutos El M15, de acuerdo Entonces me están... Estoy recibiendo información del marco de 15 minutos Y me está dando información basado en el marco de una hora De acuerdo, entonces tengo dos diferentes marcos de tiempo Que están en una gráfica Ahora, esto es lo que estoy buscando Y voy a tratar de mantenerlo simple Para que ustedes vean qué es lo que está pasando Cuando estoy buscando, cuando busco una oportunidad de trading Estoy buscando... Si el mercado o este indicador me va a mostrar Dos indicaciones rojas Como la que están viendo aquí En el de una hora y el de 15 minutos Ambos están rojos Y van todo este camino abajo Hasta donde uno se torna verde Esto me está diciendo Que tengo que empezar a buscar una venta en el mercado Tengo que buscar vender el mercado Cuando tenga esto en rojo Cuando tenga ambos en rojo De acuerdo Y cuando ambos están en rojo Es tiempo de vender Cuando ambos están en verde Dijo azul Tengo problemas con los colores Cuando ambos están verdes aquí Entonces, esto me está diciendo Que el mercado me está diciendo Que compre Ahora Como trader Probablemente tú vas a decir No lo sé ¿Cuándo debería estar buscando comprar? ¿Y cuándo debería estar buscando vender? Puedes basarte en este indicador ¿De acuerdo? Aun si esto me está diciendo Rojo, rojo, verde Y verde, verde, compra ¿Cuál es la dirección general? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Es importante saber En la imagen general Si alejamos un poco Tenemos muchos traders Que están vendiendo Queremos que hagan dinero ¿De acuerdo? Si hay muchos traders Que están comprando Nosotros queremos ir ahí Y comprar ¿De acuerdo? Aquí es donde tenemos Otras herramientas Que utilizamos En la parte derecha ¿De acuerdo? Se llama Smart Gauge El Smart Gauge Hace algo por ti El Smart Gauge Va y toma Todos los diferentes Indicadores Y los coloca juntos Y te da Un total de Si el mercado Está alcista O bajista Basado en todos los indicadores ¿De acuerdo? Vamos a ver De que estoy hablando Voy a limpiar Y voy a mostrarles Que es lo que estoy hablando ¿De acuerdo? Si voy A abrir esta gráfica Subo esto Hacia la parte superior Y van a poder agregar Tantos Smart Gauge En su gráfica Como ustedes quieran Entonces si miran aquí Por debajo de este Smart Gauge Pueden ver Todos estos indicadores ¿De acuerdo? Y no todos son De diferentes cursos Que tenemos ¿De acuerdo? Tenemos El Perfect Storm Tenemos El Bull and Bear Tenemos El Full Spectrum Tenemos El FX Market Flow Tenemos El FX Super Cycle Y todos estos Son cursos De Right Trader ¿De acuerdo? El Six Figure Max El Equalizer Todos estos son Diferentes cursos Que tenemos Con diferentes indicadores Que ayudan a los traders Ayudar a tomar decisiones De Trader ¿De acuerdo? Tengo todos estos activos Entonces Tú no tienes que tener Todos estos indicadores En tu plataforma ¿De acuerdo? Ahora Si tú escoges hacerlo Utilizar todos de ellos No es un problema Tú puedes tenerlos todos Y Entonces Lo que pasa es que La herramienta te va a decir Según todos esos indicadores Si estamos en un modo bajista O en un modo alcista ¿De acuerdo? Eso es lo que hace Porque ¿Sabes? No tenemos que hacer todo el trabajo ¿Sabes? Todo lo que tenemos que hacer Es venir a la gráfica Y puedes ver En este momento En la parte Inferior derecha Puedes ver exactamente Qué es lo que El Smart Gage Te está diciendo ¿De acuerdo? Entonces Si miramos aquí El Smart Gage Nos está diciendo Que deberíamos estar buscando Una venta Deberíamos estar vendiendo El dólar contra el canadiense Eso es lo que está diciendo Está vendiendo Y si yo Fuera a empezar Mi día Buscando oportunidades De trading Todo lo que tengo que hacer Es esperar Para que estos dos indicadores Se alineen Con el Smart Gage Y entonces Yo puedo Empezar a vender ¿De acuerdo? Es fantástico Hace tu trabajo Mucho más fácil ¿De acuerdo? Entonces Si tomas esto En el marco de 15 minutos Y estoy esperando Que estos indicadores Se tornaran rojo Estaría vendiendo Aquí en este punto Y estaría vendiendo Todo este camino Déjame señalarlo Todo este camino Hasta la parte inferior Donde Confirma que está Si está de nuevo ¿De acuerdo? Eso es una oportunidad De 88 peps ¿De acuerdo? Son 88 peps Así que pensémoslo 88 peps ¿Cuánto es 88 peps? Si tu operas Con unos rates En estándar Esto se multiplicaría Por 10 dólares ¿De acuerdo? Entonces sería 88 Por 10 dólares Estaría siendo 880 dólares En esa operación ¿De acuerdo? Entonces Esto me está dando Una oportunidad de trading De 880 dólares Esa sería la oportunidad De trading aquí ¿De acuerdo? Ahora Vamos a abrir esto En otro par Vamos a El euro contra el dólar ¿De acuerdo? Hay muchos traders Que están mirando El euro contra el dólar Y miremos aquí Esta es la última oportunidad ¿De acuerdo? Tenemos Dos oportunidades Que estaban pasando aquí ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo El smart gauge? El smart gauge Está diciendo que Tenemos Un 73% De traders O de estas señales 73% De estas señales Indicando Indicando que Hay una compra ¿De acuerdo? Si miran en esta parte Tenemos de pronto La posibilidad De que ambos Estuvieran rojos Aquí Lo que significa Que el mercado Nos ofrece Un verde Verde Hasta este punto Esto fue 84 peps Una oportunidad De 84 peps ¿De acuerdo? Esto es 84 Ya saben Deben estar pensando 84 no es mucho Quiero decir No lo sé Vamos a mirar Lo que significa 84 peps Significa 10 dólares Cada pep En un estándar rate Así que serían 840 dólares No lo sé Eso no es mucho Pero vamos a ver Te tomó alrededor De 20 Dos días de trading De pronto Dos días de trading Si miran aquí Donde empezamos Empezamos El 18 de febrero Y cerró El 19 Entonces Fue una operación De una De un día ¿De acuerdo? Ni siquiera dos días Entonces En menos de dos días Hiciste En un día 24 horas Hiciste 84 peps Lo que equivale A 840 dólares No es un mal acuerdo Cierto Ahora Vamos a mirar La siguiente oportunidad Colocada aquí De acuerdo Esta fue otra oportunidad De compra Y en la que Deberíamos estar entrando Justo en este punto Y comprando Vamos a ver Todavía estamos verde Aquí se volvió rojo Pero Todavía No teníamos ambos rojos Así que nos mantuvimos En esa operación Y el mercado Nos dio otra oportunidad De 64 peps 64 peps En la ventaja En este par particular Lo cual Incrementa A un total De 640 dólares De acuerdo Desde donde vino La oportunidad De trading De acuerdo Empezó el 22 de febrero A las 5 Y terminó ahora Que ni siquiera Son 24 horas De acuerdo Entonces Vamos a llamarlo 15 horas de trading 15 horas de trading Nos da 640 dólares Pares basados En la oportunidad De 64 peps De acuerdo Ahora Esto es lo que está pasando Vamos a mirar Si nosotros podemos utilizar El smart gauge Y podemos utilizar El effect zone scalper Para encontrar oportunidades Que están pasando ahora De acuerdo Vamos a mover Algunos de los pares Ahora Sé que la libra Contra el yen No sé si alguien Está siguiendo La libra Contra el yen Pero la libra Contra el yen Ha estado corriendo Por un largo Período de tiempo Ahora Hay un par de cosas Que tenemos que notar aquí Dense cuenta Que estoy utilizando El smart gauge En el marco De 4 horas En un marco De tiempo De 4 horas Entonces Este es el de 4 horas El de 4 horas Me está dando La dirección Ok El de 4 horas Me está dando La dirección Y entonces tengo Los dos indicadores Aquí Tengo uno Que es de una hora Y tengo el otro Que es de 15 minutos Entonces Ustedes pueden ver Que tal está todo Nivelado En los diferentes Marcos de tiempo 4 horas Para identificar La dirección Y entonces Utilizar El de una hora Para ayudar A encontrar La tendencia Y el de 15 minutos Para encontrar La tendencia Para entrar En esa operación Entonces déjame Mostrarte un secreto Aquí De acuerdo Si tu miras El marco De 15 minutos Si tu me dices A mi Hey big dog Me gusta entrar En estas operaciones Y tomar Ventajas rápidas Me gusta Hacer scalping En el mercado Hacer scalping Significa que tu Tratas de entrar Y buscar 20 25 pips Y salir del mercado Y solo Tienes oportunidades Cortas Como esas De acuerdo Entonces lo que Deberías hacer Aquí Debería ser Algo como este Si te gusta Hacer las cosas Porque no puedes Recordar como yo Entonces escribe esto Escribe esto Lo que vas a hacer Es te voy a dar Tres pasos Paso número uno Mira el smart gauge Para encontrar La dirección Si el smart gauge Dice al cista Lo que significa Compra Compra aquí Lo que queremos hacer Es que queremos Buscar una compra Ahora El siguiente paso Es paso dos Vamos a mirar Por el indicador De una hora El indicador De una hora Está en la misma Dirección Que el smart gauge Lo cual es una compra Y entonces El siguiente paso Es Vamos a mirar Por el indicador De quince minutos De acuerdo El tercer paso Es Vamos a mirar Por el indicador De quince minutos Y lo que estamos buscando Es Cosas como esta Si ustedes Están moviéndose Vamos a verlo aquí Está buscando Una oportunidad De trading Tienes que esperar Hasta que el demarco De quince minutos Confirme que sea Movido de Verde a rojo O de pronto negro De acuerdo Y cuando Se vuelva verde De nuevo Entonces tú Vas a querer Entrar de nuevo A la operación Miren aquí Vamos a tomar Por ejemplo Esto aquí Se vuelve rojo Verde Rojo Negro Negro Y verde Aquí fue donde Entramos al mercado Colocamos el stop loss Escucha Escúchame Cuidadosamente Vamos a colocar El stop loss Por detrás Del punto de giro Y entonces Vas a buscar Tu recompensa De acuerdo En este caso Si yo entro En este punto Mi stop Estaría justo Por debajo De acuerdo Puedo colocarlo 5 pips Por debajo Estaría buscando 20 pips Como stop loss Pero si tú Estás haciendo Scalping Todo lo que Estás buscando Es 20 pips De ventaja Es un 1 a 1 Si tú quieres Buscar 25 Hazlo Pero cuando tú Estás haciendo Scalping En el mercado Todo lo que Quieres hacer Es tomar Ventajas Rápidas Ganancias Rápidas Y salir Del mercado Entonces Si ese Fuera el caso Aquí Entonces 20 pips Me tomarían Alrededor De aquí En este punto Entonces Estaría en el mercado Entraría en el mercado Justo aquí Ok Y saldría del mercado En este punto Mi stop loss Estaría 5 pips Por debajo Del punto bajo Y eso me daría Un riesgo Recompensa De 1 a 1 Y agarraría 20 pips Entrando rápidamente En el mercado Y cerrando la posición Ahora Recuerden El scalper No necesariamente Opera una vez Puede operar Varias veces En una sesión Entonces Vamos a mirar La siguiente oportunidad La siguiente oportunidad Tenemos rojo De nuevo Ahora Uno de los pasos Que tengo que ir A través Es cuando Tenemos un rojo Aquí Regresamos Al smart gauge Y el smart gauge Dice Todavía estamos comprando Entonces Eso es bueno Entonces vamos a mirar Al indicador De una hora Todavía dice Que estamos comprando Entonces Vamos a mirar Ahora Donde es la oportunidad De acuerdo La oportunidad Es donde se torne Ver de nuevo Entonces vamos a comprar Aquí Colocamos nuestro stop loss 5 por debajo Del punto bajo Y colocamos 20 Vamos a ver Nuestro riesgo Vamos a ver Cuanto es nuestro riesgo El riesgo Aquí es de Alrededor de 10 peps Y el mercado Ofrece 20 peps De camino Es aún mejor Porque lo que pasa Aquí es que Estás buscando Los 20 peps Solo vamos a arriesgar 10 peps Entonces En este caso Estamos ganando El doble De acuerdo Es 2 de recompensa Contra 1 de riesgo Como scalper Un 1 a 1 Es aceptable De acuerdo Es un nivel De recompensa Aceptable Estás arriesgando 1 y estás Obteniendo 1 Lo que significa Que estás arriesgando 10 O obteniendo 20 O 10 O estás arriesgando 20 Obteniendo 20 Si tú estás Teniendo un riesgo Recompensa 1 a 1 Y lo alcanzas Eso podría ser Un riesgo Recompensa Aceptable De acuerdo Escriban esto Si les gusta Escribir Escriban esto Ustedes van a Querer escribir esto Que es lo que significa El rango Rápido De acuerdo Cuando nosotros dijimos Que es lo que significa El stride rate Un stride rate Es El número de veces Que nosotros operamos Y el número de veces Que tenemos Una operación Exitosa De acuerdo Si yo tuviera Que operar 10 veces Y de las 10 veces Estoy teniendo 8 de las 10 operaciones Si yo saco Ganancia En 8 de las 10 operaciones Eso significa Que mi stride rate Es del 80% Ese es el stride rate ¿Por qué quieren tener eso? Porque Si perdemos Un 20% Lo cual es 2 de las 10 veces Estamos perdiendo Un 20% Ok Pero estamos ganando Un 80% Entonces Si ustedes hacen La matemática Eso significa Que estamos haciendo Un 60% De ganancia Neta Y eso es bueno Para un 1 a 1 Ahora miren esto Si ustedes tienen Un riesgo recompensa De 1 a 2 Y un stride rate Del 80% Tienen una mejor manera De tomar Su ventaja De que su ventaja Sea mejor Porque lo que va a pasar Porque lo que va a pasar Aquí es que Si ustedes están haciendo Dos veces la cantidad De la que están arriesgando Eso significa Que de las 8 operaciones Ya no estás haciendo El 80% De eso Sino estás haciendo El 160% Y estás perdiendo Y estás perdiendo El 20% Eso significa Que estás haciendo Un 140% De ganancia Ok Entonces Tu stride rate Tu tasa de ganancia El stride rate Es importante Si tienes un stride rate Grande Y tienes dos veces La ganancia De lo que estás arriesgando Dos veces De recompensa Contra uno De riesgo Lo estás haciendo Muy muy bien Así que Vamos a mantenernos Con el 1 por 1 Por ahora ¿De acuerdo? Vamos a decir Estamos buscando El 1 a 1 Ahora ¿De acuerdo? Eso significa Que si estamos buscando 20 pips Realmente no queremos Tener un stop loss Más lejos De 20 pips ¿De acuerdo? Porque no queremos Arriesgar Más de lo que estamos Tratando de ganar ¿De acuerdo? Ahora Pueden tener ventaja ¿De acuerdo? Todavía pueden ganar Pueden tener Al final del día Un gran stride rate Pueden terminar Teniendo ganancia Pero quieren tener Algunas reglas ¿De acuerdo? Tienen que tener Unas reglas En lugar para Mantenerlas ¿De acuerdo? Vamos a mirar Otro par Vamos a ir A la libra Contra el yen Si yo voy A la libra Contra el yen Vamos a ver Vamos a abrir La gráfica Aquí Ahora miren La libra Contra el yen La libra Contra el yen Está actualmente Neutral En este Y eso es Una cosa Asombrosa Ahora está diciendo Compra Esperen un segundo Entonces Vamos a ver Si está Vamos a ver Actualicemos el documento Den un segundo La información Está diciendo En el marco De cuatro horas Dice Vamos a comprar Ahora Eso significa Traderes Que podremos estar Haciendo scalping En el mercado Una vez más Todo lo que tenemos Que hacer es Capturar Ventajas cortas De acuerdo Cualquier cosa Que estemos Arriesgando Tenemos que ganar 20 peps De acuerdo Miren esto Aquí sería una señal De compra Nuestro stop loss Estaría 20 peps Abajo Y estarían ganando Miren esto Este mercado Tuvo una carrera Hasta este punto Arriba Estaríamos ganando 85 peps Una oportunidad 85 peps Si ustedes están Haciendo scalping Y solo quieren buscar 20 peps Ustedes Fácilmente Hacen sus 20 peps Aquí de acuerdo Si todo se vuelve rojo Aquí y aquí Vuelve a colocarse verde Miren esto Colocan su stop loss Aquí 15 peps Por debajo Y estarían buscando Una oportunidad Acá Todo se vuelve El mercado Te muestra 70 peps Pero baja Y si tu esperas Para que ambos Se vuelvan rojos Solo vas a hacer 32 peps De acuerdo 40 peps Alrededor de ventaja Miren eso 30 peps Aún si esperaste 30 peps De ganancia Es bueno Aquí hay otra señal Aquí otra señal De compra Nuestro stop loss Estaría aquí Nuestro stop loss Estaría abierto Podrías cambiar Tus reglas Diferente Basado en los diferentes Pares de divisas De acuerdo Si tienen rangos De operación Amplios Puedes colocar Tu stop loss Más Apartado De acuerdo Pero en este caso Probablemente Tenemos Un stop loss De 32 peps Y con 32 peps De stop loss Tendrías que buscar Una ganancia De miremos aquí El alto De aquí Fue De 44 peps Estarías ganando Estarías ganando Estos 32 de cualquier manera Pero estaría Haciendo Un stop loss Abierto Pero sabes que No debería estar Operando Podrías pensar eso Cualquiera que fuera El caso Pero Estarías ganando Todavía En un buen riesgo Recompensa Ahora Recientemente aquí Confirma Otra compra Entonces Aquí es donde Tomas una decisión En el trading Cuando tu buscas Operar el mercado Esto es una cosa Muy importante Cuando tu buscas Hacer scalping En el mercado Lo que significa Entradas Y salidas rápidas Quieres tomar El tiempo En el que operas De acuerdo La sesión asiática No es la mejor Para hacer scalping Y la razón Para que La sesión de asiática Porque de hecho Es esta sesión Este es el marco Que está pasando La razón Por la que Sesión asiática No es Una sesión Muy atractiva Para hacer scalping Es porque La apertura Suele ser Muy amplia De acuerdo Si no saben Lo que la apertura Significa Es La apertura Es la diferencia Entre El precio De compra Y el precio De venta De acuerdo Siempre hay dos precios Y cuando ustedes Miran el precio De venta Y el precio De compra Y buscan la diferencia Ustedes quieren Operar Con una diferencia De tiempo De acuerdo Voy a darles un ejemplo Miren el precio Aquí Este es el precio Que están viendo Este es el precio De venta Entonces el precio De venta Es 147 147 7 7 Ese es el precio De venta Y el precio De compra Si el precio De compra Estuviera en 140 Vamos a decir 149 77 Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre el precio De venta Y el precio De compra? La diferencia Entre el precio De venta Es lo que nosotros Llamaríamos Dos pips Ahora Dos pips Cuando estás haciendo Scalping Es una buena diferencia Ahora lo que pasa En el mercado asiático En la sección asiática Puedes tener una apertura De cinco pips En ciertos pares De divisas Y entre más amplia Sea la apertura Más difícil Es tomar una ventaja Rápida Porque piensen en esto Si hay una apertura De cinco pips Eso significa Que estamos buscando Veinte pips Y tienes que buscar Veinticinco pips Para cubrir La apertura ¿De acuerdo? Entonces la apertura Es importante Pero no solo eso ¿De acuerdo? No solo tienes que prestar Atención a la apertura Pero también tienes que recordar Que en la sección asiática Hay un montón de volatilidad En el mercado El mercado No es muy líquido No hay un montón De compras Y ventas En esta hora De la noche Entonces Ustedes posiblemente Entren en una operación En esta hora Y puedan esperar Un periodo más largo Antes de que empiecen A ver una ventaja ¿De acuerdo? Entonces pueda que Tomen más tiempo Para que lleguen A la meta Que ustedes establecieron Y así No es muy sustentable Operar al mercado asiático Entonces ¿Cuál es la mejor hora Para operar? La mejor hora Para operar es Cuando abre el mercado europeo Alrededor de las Dos de la mañana Lo que es En tiempo del este Estándar De pronto estás en otro tiempo Así que voy a utilizar El tiempo del este Que es tiempo de New York Entonces Desde las dos de la mañana En tiempo de New York Es un buen tiempo Para empezar a buscar Hacer scalping En el mercado ¿De acuerdo? Y todo ese camino Hasta alrededor Alrededor de la cerrada Del mercado de Europa Que es alrededor De las once de la mañana En tiempo de New York También Entonces Tienes alrededor De nueve horas De buenas señales De trading ¿De acuerdo? Para aquellos que quieren Hacer scalping ¿Ok? Ahora Si tú quieres operar Algo más como Operaciones amplias Tú puedes hacer Vamos a ver Aquí es donde el indicador Se vuelve tan fantástico Todo lo que tienes que hacer es Tienes que abrir eso En el marco de una hora Y ahora Vas a mirar Solo tienes un indicador aquí Solo tengo uno Ahora Lo que necesito hacer es Necesito ir a mi dashboard Acá abajo Y decir Ok Déjame cambiar esto Al marco diario Ahora En el marco diario Me dice que hay una compra Y está alcista Y tengo que ser alcista Entonces Quiero decir Hey Tiempo del día Entonces Lo que quiero hacer es Quiero operar Con un swing trading ¿De acuerdo? Entonces Lo que ves Aquí es El smart gauge Me está diciendo Que deberíamos estar comprando Entonces Todo lo que tengo que hacer En el marco de una hora Es buscar una oportunidad de compra Entonces ¿Dónde está la oportunidad de compra? Está justo aquí ¿De acuerdo? Pueden ver esto acá Si el precio confirma Y tiene una ruptura De pronto Tendríamos acá Déjame utilizar mi Mi herramienta aquí Para identificar Dónde cambia el color Justo aquí Cuando cierra esta vela Confirma que vamos a tener una compra Justo en este punto Entonces Tenemos La oportunidad De colocar el stop loss Por debajo Del bajo previo ¿De acuerdo? Eso es alrededor de 52 peps Agregándole otro 5 de apertura Tenemos 57 peps De stop loss Como un swing trader Si yo opero Con un 57 De stop loss Estaría buscando Al menos Un 1 a 2 De riesgo recompensa Lo que es igual A dos veces Lo que estoy arriesgando En el momento Lo cual es 114 peps Esa va a ser mi meta Entonces Cuando entre En esta operación Ya sé Dónde voy a tomar Mi recompensa Y eso va a ser 114 peps A la parte superior Entonces Lo que voy a hacer aquí Es que voy a buscar Donde están 114 peps Desde donde está Donde está Todo esto Voy a subir Todo esto Y justo aquí Miren esto Justo ahí Voy a marcarlo Este Es mi recompensa De 114 peps Entro en una operación Aquí Entro aquí En la apertura De esta vela Coloco mi stop loss Acá abajo En 57 peps De distancia Y ahora estoy buscando Salir del mercado Justo en este punto En la parte superior Buscando 114 peps De meta Entonces Llegué a este punto Cerré Tomé mi ventaja ¿Qué significa? Capturé 114 peps Voy a multiplicarlo Por 10 Como un ejemplo 114 Por 10 Lo cual es 1140 dólares De acuerdo Capturé En esta operación 1140 dólares Es así de simple Así de fácil Ahora Si yo quisiera Reentrar en el mercado Vamos a hablar Cómo podemos Tomar otra vez Las posiciones Número 1 Decide cómo vas a hacerlo Vas a mirar Este indicador El smart gauge Que tenemos aquí Para confirmar La dirección En cualquier marco Del tiempo Que el mercado Haga esto Vamos a considerar Esto Como que sea Una oportunidad Para reentrar De acuerdo Ahora traders Podemos mirar Cómo movemos El stab loss Y mantenerlo En tiempo Por debajo Del último fractal Después de la señal Entonces Una vez que la señal Ocurre Buscamos el último bajo Y ahí es donde Colocas el stab loss Ahora les estoy diciendo No sólo Cómo pueden reentrar Sino cómo Podemos volver a colocar El stab De acuerdo Entonces lo que está pasando Aquí es esto Cuando tú tienes La señal aquí Cuando tienes la confirmación Y esta es la confirmación En este punto Cuando el precio Se vuelve rojo Se vuelve a ver De nuevo Tienes que buscar Reentrar De acuerdo Entonces Aquí fue nuestra Primera entrada Esta es la entrada Número 1 Aquí estará nuestra Segunda entrada Y todavía Estaremos buscando Esto de ventaja De acuerdo Esta va a ser nuestra Meta A alcanzar Basado en nuestra Entrada Pero vamos a entrar Aquí otra vez Aquí nos volvemos rojo Aquí vuelve a Colocarse verde Y aquí volvemos a entrar Esta sería nuestra Tercer entrada Aquí Ahora el mercado Se vuelve rojo Y verde de nuevo Volvemos a entrar Esta sería nuestra Cuarta entrada Y no estoy diciendo No vamos a entrar Todas esas veces Solo les estoy mostrando Las oportunidades Que tenemos Y el mercado Llega a nuestra meta Tú estás saliendo En 1, 2, 3, 4 Posiciones aquí Y estás cerrando Vamos a mirar Los preps Estamos cerrando En este Si miramos La recompensa Aquí Esto sería Alrededor de 33 peps 28 Vamos a llamarlos 60 peps Estos serían Otros 53 Tenemos 103 peps Y este serían 114 111 Entonces Eso sería Un total De 240 peps Algo así Más o menos Entonces 240 peps 240 peps 214 peps Es lo que has capturado De acuerdo Entonces En un estándar lot Equivaldría A 2140 peps 2140 dólares Dice Esa sería La operación Ahora Obviamente Tenemos que considerar No todo el mundo Opera con Ese número De lotes Tienes que estar seguro Que tienes Una buena equivalencia En tus operaciones Pero eso es una conversación Para otro día De acuerdo Ahora Para aquellos que se están Preguntando Big Doc Cómo puedo aprender De esto Cómo puedo Estar envuelto En lo que está pasando Con respecto De cómo estos indicadores Funcionan Es muy fácil De acuerdo El Market Trader Y By Design Han creado Un programa fantástico Llamado El Smart Market Academy Y este producto Es básicamente Algo que ayuda A los estudiantes Para ir En el proceso De entender Cómo hacer esto De acuerdo Tienes Lecciones fundamentales A través de las cuales Puedes ir Les enseña todo Acerca de cómo Operar Cómo están los indicadores Les enseñan Dónde está el soporte La resistencia Les enseñan los Fibonacci Y todas esas cosas De acuerdo Dentro del programa También vamos a estar hablando Acerca de estos diferentes indicadores Y cómo utilizarlos mejor De acuerdo Lo mejor Acerca de estas herramientas Es que las puedes Customizar De acuerdo Por ejemplo Esta herramienta de aquí El Smart Gauge Tú puedes crear La propia De acuerdo Porque dices Hey BigDog No necesito Solo Algo que me De una confirmación Que está pasando Con el mercado De acuerdo Pero ¿Sabes qué? Buenas noticias Mi amigo Porque Puedes ir aquí Y agregar Una nueva herramienta Y crear una nueva herramienta De acuerdo Entonces quiero llamar Llamar esta herramienta El FX BigDog Gauge Entiendo eso Entonces lo que hago Es que voy a crear El FX BigDog Le doy el nombre Lo agrego Y entonces lo que voy a hacer Es que voy a agregar Indicadores Voy a agregar osciladores Voy a agregar promedios Voy a agregar bandas Puedes colocar cualquier cosa Que quieras Y si tú estás en el curso Puedes agregar eso también De acuerdo Puedes agregar Todos estos indicadores Aquí Que van a crear Esa gran herramienta Para ti Para ayudarte a identificar La dirección De acuerdo Tienes esto agregado aquí Y todo lo que necesitas hacer Es Mirar Déjame mostrarte Un ejemplo De como hacerlo De acuerdo Entonces voy a decir Voy a agregar Un promedio De acuerdo Voy a cambiar esto aquí Vamos a hacerlo en 50 Si Quiero hacerlo en el marco de 50 En el marco de tiempo Quiero hacerlo en el de Un día En el marco diario Puedo cambiar El marco de tiempo Lo cual también es fantástico De acuerdo Voy a cambiar este indicador Y Puedo hacerlo Cualquier cosa que yo quiera De acuerdo Puedo colocar reglas aquí Puedo decir que si el indicador Es menos Que El El rate Entonces va a ser Una compra Si el indicador Está por encima Del promedio Entonces va a ser una venta Y puedo Colocar Aplicar esa regla De acuerdo Entonces lo que puedo hacer Es que puedo agregar Otro indicador Vamos a Colocar otro indicador Pero este tiempo Pero esta vez voy a decir Voy a cambiar Las configuraciones aquí Voy a colocar este periodo En un 30 Voy a mantener Las mismas reglas Que tengo aquí Y voy a decirle Déjame ver Si puedo cambiar El marco de tiempo Voy a hacer este En el marco de Diario Y voy a darle a aplicar Entonces pueden ver aquí Que tengo Una compra Bastante fuerte De acuerdo Entonces debería Continuar comprando De acuerdo A estos indicadores Déjame agregar Bandas Vamos a agregar Unos Don Channels ¿Saben qué? No utilizo este demasiado Pero vamos a agregarlo Y voy a cambiar El marco de tiempo Para un marco diario También Y voy a decir Si Voy a colocar Las configuraciones generales Y voy a decirle Aplicar De acuerdo Entonces Ahora Tengo una señal Diferente De acuerdo Que me muestra Algo con respecto Al retroceso Pero ahora Estamos viendo Una compra Pero estamos viendo El retroceso De acuerdo Vamos a agregar Otra herramienta Aquí Vamos a agregar Un oscilador Aquí Vamos a agregar El RSI Y lo que voy a hacer Es que voy a tomar El RSI Voy a cambiar El marco Al diario Si Vamos a dejarlo En el diario Voy a utilizar 20 y 80 Y ahora estamos Un poco más cerca Del neutral De acuerdo Entre más indicadores Agreguen Puedo tener Un poco de Una muestra Diferente Vamos a mirar El Flipping In here Aquí Y vamos a editar Este también Vamos a colocarlo En el marco De una hora Y eso me dice Que Eso es una venta Déjame ver Si puedo esto Cambiar Al marco Diario Todavía es una venta Entonces El Flipping Me dice Que deberíamos Estar teniendo Un retroceso Aquí Entonces ¿Cómo Manejamos Estos indicadores? Colocamos Los indicadores Los agregamos En este punto Simplemente Diciendo Agregar Indicador Para señalar Si tú tienes Un indicador Que está O en el que Tú estás Muy emocionado De utilizar Que te gusta Bastante Puedes agregarlo Aquí Puedes configurarlo Con tus parámetros Y ahora tienes Un indicador Perfecto Entonces Puedes utilizar Eso en cualquier Tiempo Tú puedes decir Eso es Solo quiero utilizar El oscilador Entonces puedes Escoger Simplemente utilizar Osciladores O solo Promedios De acuerdo Si miras aquí Puedo utilizar ¿Cuál quiero utilizar? Puedo utilizar Todos los indicadores Puedo escoger Utilizar Solo utilizar El oscilador Puedo escoger Solo utilizar El movimiento De promedios O puedes escoger Solo utilizar El canal El Dungeon Channel ¿Ok? Entonces Tengo elecciones De lo que pueda hacer Ahora Tú dices Hey BigDog No sé cómo Colocar mi propio Smart Gauge Entonces Simplemente vas aquí Y utilizas El que nosotros Tenemos aquí Vas a este Y utilizas El oscilador Que nosotros Tenemos aquí El Smart Gauge De acuerdo Entonces puedes Escoger este Puedes decir Vamos a utilizar El Smart Gauge Que viene por Por default De acuerdo El que viene general Y aquí puedes limitarlo Con respecto a lo que Quieres ver De pronto Quieres ver Algunos movimientos Por promedio De pronto Quieres utilizar El Calendar Channel Cualquier cosa Que elijas Tienes la opción De hacerlo Utilizar Una cosa individual Utilizarlo todo De acuerdo Hablando francamente Con ustedes Para ser honestos Las configuraciones Que tenemos aquí Nosotros utilizamos Todos los indicadores Y eso les da La mejor opción Si miran aquí Está bastante Sólido Dando Una sólida Indicación De venta Y compra En las opciones Así es como El Smart Gauge Funciona Hay mucha más Conversación Con respecto De cómo utilizar Sus operaciones Puedo hablar De él Voy a hablar De él Varias veces Pueden agregarlo Como un Smart Trader Como un estudiante El Smart Trader Tú tienes acceso A mi sala de trading Para aquellos Que no lo saben Ustedes tienen acceso A mi sala de trading En donde hablamos De eso Tienen acceso A Analyst on Demand De la sala Donde analizan Y hablan acerca De estas oportunidades De trading Todos los días Entonces Aquí Ustedes pueden Hacer las preguntas ¿Qué está pasando Con este par? ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Qué indicadores Podemos utilizar Para tomar decisiones? ¿De acuerdo? Y cada Análisis Es diferente Si ustedes vienen A mi sala Nosotros utilizamos Indicadores diferentes Pero igual Vamos a referenciar Cosas como esta El FXZone Scalper Es muy bueno El Smart Gauge Ha sido una herramienta Fantástica Para identificar La dirección Porque ustedes Tienen el control De lo que quieren agregar A ese indicador ¿De acuerdo? Entonces Eso es Todo para mi Esta noche Espero que Ustedes hayan aprendido Algo diferente Hoy Y espero que El Smart Gauge Como También El FXZone Scalper Haya creado Otra forma Me gusta Utilizar la palabra Atacar el mercado Porque eso es lo que hacen Ustedes están analizando Para atacar el mercado Espero que Tengan otra oportunidad Para que ustedes Miren el mercado Diferente Y ataquen el mercado En una forma positiva Para capturar Más ventaja Y PAPES En sus operaciones Habiendo dicho eso Quiero agradecer a todos Por la oportunidad Esta noche Gracias Jesús Por mirar la traducción En español Aprecio eso Gracias Humberto También Y voy a Gracias Humberto Gracias Humberto Gracias Humberto Gracias Humberto Gracias Humberto Gracias Humberto Gracias Humberto